Bienvenido a un ejemplo de integración por sustitución. La integración por sustitución es una técnica de integración poderosa cuando el integrando es una función compuesta como la que tenemos aquí. También es comparable a la regla de la cadena de diferenciación. Para realizar la integración por sustitución, es útil si conocemos nuestras fórmulas derivadas. Por ejemplo, eche un vistazo a este integrando, observe como esta interfunción 5 más x al sexto es un grado más alto que la parte restante del integrando de x al quinto. Lo que significa que p dejaremos ser igual al función interna de la función compuesta. Entonces, si dejamos que sea igual a 5 más x al sexto. Observe como usando esta ecuación aquí, se convierte en la raíz cuadrada de u. Ahora vamos a encontrar el diferencial u. ¿Cuál será la derivada de 5 más x al sexto? Con respecto a x, veces de x. Eso sería solo 6x para el quinto de x. Ahora, si comparamos esto con la integral, observe como tenemos x con el quinto de x, no 6x para el quinto de x. Intentar hacer aquí es intentar hacer una combinación perfecta, dividiremos los lados por 6. Lo que significa 1 6 diferencial u es igual a x para el quinto de x. Entonces, ahora usando esta ecuación, también podemos realizar una sustitución de x al quinto de x, y escribir esta integral en términos de u. Entonces, en términos de ti, de nuevo x al quinto de x es igual a 1 6 du. Tenemos 1 6 du. Y luego, como 5 más x para el sexto es igual a u. Esta es la raíz cuadrada de u, o hace el 1 2 como exponente racional. Ahora nos integraremos en términos de u. Y luego escribe el resultado en términos de x. Suma de 1 6 veces, aquí vamos a agregar 1 a 1 2, será un 3 2. Dividido por 3 2. Lo cual es lo mismo que multiplicar por el recíproco de 2 3. Y luego más c. A continuación simplificaremos este producto. Hay 1, 2 y 2, y 3 2 y 6. Entonces ahora tenemos 1 9, u al 3 2. Recuerde que u es igual a 5 más x al sexto. Entonces, la cantidad 5 más x a la sexta aumentó a la potencia de las tres mitades, más c. Y este sería nuestro antiderivado usando la sustitución u.